¿Algún abogado acá en la sala? Lo siento mucho. Ahora les voy a contar un poco lo que hacemos nosotros, que está vinculado con la justicia y el futuro de la justicia. Y para eso vamos a ver si funciona esto primero. Ahí está. Tenemos a Alice, que es una emprendedora de Francia, y contrata a Bob, que es de Guatemala, para hacer un sitio web. Hace un acuerdo y le entrega el producto. ¿Y qué pasa? A ella no le gusta porque creía que ella pidió algo mejor. ¿Y qué va a hacer ella con Bob? ¿Va a ir a Guatemala a hacer un juicio por 500 dólares? Los abogados me imagino que dirán que no. La realidad es que en el mundo global que tenemos hoy, digital, estos son contratos muy frecuentes y no hay una solución todavía para este tipo de problemas. ¿Y qué hace Kleros? Imagínense que en vez de pagarle a ella, a él directo, manda un pago en criptomoneda, en Ether, por ejemplo, a un contrato. Y ambos acuerdan que en caso de disputa va a haber un arbitraje hecho por Kleros. Hacen el contrato y los acuerdan voluntariamente que en caso de disputa va a Kleros. Empieza la disputa y Kleros, ¿qué va a hacer? Va a elegir de manera automática un grupo de árbitros, de expertos en sitios web, esta gente va a analizar el contrato, el producto, y va a votar quién tenía razón en esta disputa. En este caso gana Alice y la plata que estaba en el contrato este, en un escrow, se le acredita de nuevo a ella. ¿Se entiende por ahora? ¿Sí? ¿Va bien? Muy bien. Bueno, una gran pregunta que se estarán haciendo es, bueno, ¿cómo se eligen los jurados, no? Y acá pensemos una mujer que es, digamos, de Myanmar, y ella es una diseñadora que trabaja en una empresa de diseño, y por la noche quiere ganar algo de dinero extra, siendo árbitro en disputas dentro de Kleros. Entonces, ¿qué hace ella? Ahora, se consigue este token llamado Pinakion. ¿Alguien sabe qué es un Pinakion? Era el token que usaban los griegos antiguos para elegir a los jurados en los juicios populares que tenían ellos. Este es un Pinakion de verdad de los griegos. Y ella agarra este token digital y lo manda a una de las cortes de Kleros. Kleros tiene muchos tipos de cortes, freelancing, e-commerce, seguros, muchos casos de uso. Y ella, bueno, en este caso lo manda a una corte de freelancing, y ese token le da derecho a ser elegida al azar como árbitro en disputas de freelancing de sitios web, en este caso. Entonces, mucha gente manda el token para ser elegida, y Kleros, de manera aleatoria, elige una cantidad de árbitros. Y el token que fue mandado a ese contrato queda bloqueado hasta que termine el caso. ¿Se entiende esta parte? Queda ahí durante un tiempo, hasta que termine la sesión. Y ahora, hay una gran pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que estos árbitros sean honestos? ¿Cuál es el gran riesgo acá? Que el árbitro ve la disputa y, digamos, vote A, B, A, A, B, al azar, sin realmente analizar la evidencia, ¿no? ¿Y cómo hace Kleros para resolver esto? Usando algo llamado teoría de los juegos. Esta persona es Thomas Schelling, es un Nobel de Economía 2005, y él desarrolló un concepto llamado puntos focales. Puntos focales están en este libro, esto es de la década del 50, 60 él, Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, bueno. Y esto es sobre cómo la gente se coordina cuando tiene que tomar una decisión ante ciertas incertidumbres de información. Y funciona de la manera siguiente. Cada uno de ustedes, de manera independiente, elija un cuadrado de estos. Si eligen el de la mayoría, ganan 20 dólares. Cada uno. ¿Ya eligieron? ¿Sí? ¿Cuánta gente eligió A6? Bien. La mayoría eligió A6. Otro ejemplo. Por ejemplo, elijan un número, y si eligen la mayoría, ganan 20 dólares. ¿Eligieron? A ver, ¿cuántos eligieron 3.927? No. Mil. Muy bien. Bueno, A6 y mil son los puntos focales. ¿Por qué los eligieron? Bueno, digamos, cualquiera de estos puntos hubiese sido válido. Cualquier cuadrado de los 36 que había era válido. Y cualquier número de estos 12 era válido. Pero, como todos pensamos que el otro va a elegir el número ese, entonces nos coordinamos de una forma en la cual elegimos el que pensamos que él va a elegir, que él piensa que yo voy a elegir. ¿Sí? Se veían los juegos esto, ¿eh? Ahora bien, ustedes pongan un número de jurados viendo la misma evidencia, el mismo caso. Y ponganlos en una situación en la cual, si eligen como la mayoría, van a ganar plata. ¿Sí? Acuérdense del caso del sitio web. Cada jurado, de manera independiente, analiza la evidencia y tiene que votar con la mayoría. De esta forma, la decisión que va a tomar cada jurado es la verdad sobre el caso. ¿Se entendió esta parte? ¿Cuántos de acá me creen? ¿Me creen? Bueno, ahora vamos a ver un par de cosas. Termina el caso y la plata que estaba retenida en el escrow se distribuye de la parte perdedora para pagar a los árbitros. Y el token que cada árbitro puso para ser elegido, el árbitro que votó en minoría con los demás, el que votó, acá votaron cuatro una cosa y otro votó otra. El token de Ignacy lo perdió y se le dio a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que Ignacy, si votó diferente, es porque, A, o no vio la evidencia o no estaba capacitado para decidir. ¿Se entiende esta parte, no? Entonces, este sistema lo que genera es un sistema de incentivos, en lo cual el usuario que vota al azar y quiere abusar del sistema, va a perder plata. A veces va a ganar, porque en el casino a veces uno va y tiene suerte y gana. Pero si sigue jugando este juego de manera deshonesta, al final se queda sin monedas. Y el usuario honesto que se toma el trabajo de analizar la evidencia y de votar de manera honesta, va a ganar plata, en promedio. A veces puede errar, puede quedar el lado incorrecto de la mayoría y perder su token, pero en el largo plazo esta persona va a ganar plata. ¿Por qué esto está hecho en blockchain? Porque esto hace que todo el sistema de elección de jurados y de las pruebas sea totalmente transparente. Nadie puede modificar la forma en que se eligen los jurados. El día que Cleros se transforme en un sistema donde se resuelvan millones de dólares de disputas en todo el mundo, queremos que nadie pueda manipular el sistema. Ni los fundadores. Si yo soy fundador del proyecto, ni siquiera yo puedo cambiar la forma que se eligen los jurados. ¿Por qué? Porque está todo descentralizado en el blockchain. Y por eso es fundamental que Cleros use blockchain como tecnología. Entonces, ¿el resultado qué es? Un sistema que es rápido, que es barato y que es transparente. Esto es lo que proponen Cleros como arbitraje de pequeñas disputas. Casos de uso. Hay un montón. E-commerce. Disputas entre usuarios en una plataforma tipo Alice y Bob. Pequeños casos de seguros. ¿Quién tiene que pagar por la reparación de este choque? Todos los casos que se les ocurran de usuario contra tarjeta de crédito, empresa de aguas, empresa de electricidad. Todos esos tipos de casos. Y cosas más futuristas. ¿Conocen los e-sports, por ejemplo? Los e-sports mueven millones de dólares en premios. Y hay gente que hace trampa. Un sistema como Cleros puede ser usado para casos de uso en los cuales hay que ver quién hizo trampa en un torneo de e-sports. Y los jugadores son de 50 países. O sea, ¿cómo podés resolver esto si no es con un sistema como Cleros? No podés ir a la justicia con gente de 20 países por cifras pequeñas. ¿Se entiende? Hasta acá la teoría. Ahora vamos a ver la práctica. Porque esto no es una teoría. Esto lo probamos. Y tenemos evidencia empírica de cómo funciona. El primer piloto que hicimos estaba basado en estos perros. ¿Conocen el Doge? Es el famoso meme del Shiba Inu. Hicimos un piloto en lo cual los jurados de Cleros tenían que decidir si imágenes que mandaba la gente, usuarios cualquiera, eran de perros o no perros. Si los jurados mandaban una imagen de un perro y era aceptada como de perro doge, no de perro normal, pero de perro doge, era aceptada en la lista, este usuario al final se contaba cuánto mandó cada uno y se le pagaba un pequeño monto. Pero el gran premio era para el usuario que pudiese mandar un gato y hacer que los jurados lo dejaran pasar, o sea, engañar a los jurados con un gato y que lo dejaran pasar a la lista. Y miren lo que podía ganar. 12 mil dólares es una buena cifra, ¿no? Para intentarlo al menos. Esta es la lista de gente, o sea, de perros que mandó la gente. Fíjense que tiene, bueno, hay un poco de todo. Pero miren los intentos de mandar gatos que hubo. O sea, ¿esto qué es para ustedes? Es como una cosa medio... Bueno, y estos fueron todos gatos que fueron identificados por el público y fueron preciosados. Hubo gente que mandó intentos de soborno, ¿no? Por ejemplo, un gato con una imagen donde decía, si usted me deja pasar, señor jurado, se puede llevar esta cantidad de éthers, ¿no? Otro intento de soborno que mandó la gente. ¿Qué creen que pasó? ¿Funcionó o no funcionó? No funcionó, muy bien. Temas de interpretación. Imaginen que ustedes son unos jurados y les toca esta imagen. ¿Qué hacen? ¿La dejan pasar como un dosh o no? ¿Quién la deja pasar como un dosh? ¿Por qué la deja pasar como un dosh? Dale. Sí, 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 vos. Porque es un dogo. Esta persona... ¿Ustedes conocen el gobierno de Venecia? En la Edad Media tenían... El presidente del gobierno era... El título se llama Dosh. Doge. ¿Sí? Y este es un dosh de Venecia. O sea, es un dosh. Entonces, cuando alguien mandó esta imagen para entrar a la lista, ¿qué creen que pasó? ¿Los jurados la dejaron pasar o no? No, ¿no? No, no la dejaron pasar. Pero, después, alguien mandó esto. La misma imagen, pero con una leyenda diciendo, sí, esta persona es un dosh de Venecia. Ahora, si ustedes son jurados, ¿qué hacen acá? Piensen que ustedes tienen que pensar qué van a elegir los otros jurados. Porque si ustedes votan como la mayoría, ganan. Si votan al revés, pierden. ¿Quién votaría si es un dosh? ¿Quién votaría que no es un dosh? Está más o menos mezclado la situación. Quieren ver qué pasó. Obvio. Uy. Bueno. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí está. ¿Dosh? Sí, fue aceptado. Pero fue apelado. Hubo una apelación. Y en cleros, cuando alguien apela, se elige un nuevo jurado con el doble de personas más uno. ¿Sí? Bolillero, de nuevo, doble de personas. ¿Y qué creen que pasó en la apelación? Aceptado. Pero no termina acá. Alguien mandó después esta imagen. Paolo Lucio Donafesto. Se cree que fue el primer dosh de Venecia. Se cree. Ahora, ¿qué votarían ustedes si les reciben esta imagen? ¿Eso no es un dosh? No. Y cada vez más complicado esto, ¿no? Vamos a saber qué hizo la gente. Dijo que sí. Pero, ¿qué pasó? Lo apelaron. Muy bien. ¿Y qué pasó en la apelación? Perdió. 6 a 1. Por goleada. ¿Sí? Fíjense cómo cosas tan tontas, como la imagen de un perro, puede generar, digamos, opiniones diferentes en jurados humanos. Piensen cuán difícil sería resolver esto con algoritmos. Porque hay tanta interpretación acá, en el medio. Y para mostrarles un poco más de esto, ¿creen que alguna imagen pasó de un gato? ¿Ustedes creen que algún gato pasó en toda la prueba que hicimos? Ninguno pasó. Pero hay uno que estuvo cerca. Y lo llamamos el caso gato en la nieve. Alguien mandó esta imagen. Ahora, ¿quién cree que esto es un gato? Nadie. ¿Quién cree que es un dosh? Bueno, esta persona mandó esto. El jurado lo dejó pasar, porque bueno, parece un dosh, ¿no? Y después esta persona mandó otra imagen. Al equipo nos mandó un mail. Señores, esto es un gato. Acá tiene la prueba. Esta es la otra perspectiva de la imagen. Páguenme los 12 mil dólares. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros debatimos internamente, ¿esa imagen es o no es un gato que cumple con las condiciones para pagar la recompensa? Y yo no estaba convencido. Entonces, yo le dije a esta persona, a mí, señor, la verdad es que para mí, eso que usted dice que es un gato, para mí, puede ser esto también. Si lo ponemos de otra perspectiva, este perro también podría ser lo otro. Entonces, ¿saben qué hicimos? Como no estábamos seguros, dijimos, que la comunidad decida. Hicimos una disputa en cleros, entre el equipo de cleros, que pensaba que eso no era un gato, y esta persona que pensaba que eso sí era un gato. Y como les dije, nosotros no controlamos los jurados de cleros. Eso es descentralizado. Así que fue el primer juicio descentralizado para decidir si una foto es un perro o no es un perro. ¿Qué pasó? Este fue el caso famoso, el equipo de cleros contra Ricky, que era el nombre de la persona que mandó la imagen. ¿Cómo creen que salió esto? ¿Quién cree que ganó el equipo de cleros? ¿Quién cree que ganó Ricky? Miren qué interesante. Pero si todos dijeron que no era una imagen de un gato, ¿por qué ahora creen que ganó Ricky? Miren qué pasó. Ganó cleros 2 a 1, así que sobre la hora. Pero lo curioso es que Ricky no apeló. Ricky podía haber apelado si él hubiese pensado que su imagen realmente era un gato y que había sido una injusticia a este resultado. Y no apeló, ¿por qué? Porque apelar le hubiese costado plata. Y seguramente estaba pensando que hubiese perdido. Porque entre nosotros no es un gato esa imagen. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, este fue un caso divertido que hicimos. Cleros también tiene algunos casos de uso realmente útiles. Por ejemplo, tenemos un producto que lo que hace es ayuda a exchanges de criptomonedas a decidir si listar o no listar un token en particular. Esto es usado por Edfinex. ¿Conocen Edfinex? Es de Bitfinex. Y ellos tienen que decidir qué token aceptar en el listado. Y para hacerlo de manera transparente, ellos le delegan en cleros la decisión de si un token es o no es aceptable según las condiciones que ellos quieren. O sea, que el equipo sea bueno, que no sea una estafa, etc. Y los jurados de cleros analizan la evidencia y deciden qué tokens tienen que pasar a la segunda fase para que después los usuarios de Edfinex voten qué token, o sea, si aceptarlo o no definitivamente. Este es un caso que ya está funcionando. Y ya desde que empezó, hoy mismo se celebró el caso 100, la disputa número 100 en esto. Y ya miren la cantidad de plata que se movió en torno a la plataforma. Y miren lo que ganaron los jurados por el trabajo de hacer análisis de los tokens. Según estimaciones que tenemos, un jurado de cleros, en estos tipos de casos, puede ganar alrededor de 70 dólares a 300 dólares por hora de trabajo haciendo el due diligence de los tokens. Fíjense, si quieren alguno, ganas unos pesos, vayan a cleros. Bueno, y un poco sobre la empresa. El equipo es un equipo descentralizado. Los fundadores, soy yo, yo soy mexicano. No, mentira. Soy argentino, por supuesto. Y mi fundador es Clemón, que es de Francia, es el CTO. Y la empresa, como saben, estamos en un mundo descentralizado. Por supuesto que tenemos gente de todo el mundo. Bueno, Escocia, Estados Unidos, Brasil, Turquía, Serbia, Rusia, Alemania, Noruega. Y esto es la gente que está más involucrada. Después, la comunidad tiene gente de todo el mundo. Y los invito a ustedes también a involucrarse. Si quieren participar en esta transformación de la justicia. Hay varias formas en las cuales pueden colaborar. La primera es si quieren investigar, cleros. Hay muchas oportunidades de investigación. Hay gente de Stanford, de Berkeley, que está investigando estos temas. Cómo se incentiva a los jurados de mejor manera. Cómo se resuelve, o sea, cómo se estructura el sistema de incentivos mejor que lo que estamos... Bueno, porque lo que estamos haciendo ahora es lo que, digamos, es una primera etapa. Y esto va a mejorar mucho con el feedback de la gente. Así que si a ustedes les interesa investigar, porque les gusta la parte académica, el primer paso que tienen que dar es leerse el libro Dispute Resolution. Esperá que yo se lo voy a mostrar. Lo traje acá. Bueno, este libro tiene todas las investigaciones que hicimos en... Bueno, lo que llamamos justicia descentralizada. Cómo funcionan los incentivos, el impacto que tiene esto sobre la ley, cómo es la, digamos, interacción entre cleros y el arbitraje convencional. Este libro es perfecto para que le interese entrar desde cero a esta nueva disciplina. Si quieren ser jurados y ganar plata y contribuir con la justicia transparente en el mundo, por favor visitan esta web, de la cual me voy a correr, así la pueden ver. Y ahí tiene el instructivo sobre cómo empezar. Sí, saquen la foto si quieren. ¿Al libro? Sí, el libro está disponible para bajárselo en nuestro sitio cleros.io. Entren también al Telegram. Ahí está la comunidad discutiendo todo el tiempo los casos. ¿Sí? ¿Ya está? Ser jurado. Ser partner. Si ustedes tienen una plataforma descentralizada y tienen disputas, o no descentralizada, un sitio de e-commerce, hoy tienen que resolverlos con un equipo interno o tienen que preocuparse de eso. ¿Saben qué pueden hacer? Outsourcean la disputa a cleros y cleros les devuelve una resolución. Ustedes se desentienden de la resolución, o sea, de todo el problema de las disputas de sus usuarios y tienen un sistema transparente que lo hace por ustedes. Y la gente ve que es transparente esto y el usuario va a valorar un sistema de transparencia para las disputas. Así que acá tienen la web para entrar. Y el motivo por el cual tenía muchas ganas de venir acá era porque me interesa mucho que México también se sume a esta movida de justicia descentralizada. Así que al que le interese estos temas, venga a hablarme después. Hagamos meetups acá, creemos grupos de estudio, todo lo que pueda ayudar a difundir la palabra que estamos haciendo. Y el trabajo que venimos haciendo hace, Cristóbal dijo dos años, pero yo trabajo en esto hace cinco años más o menos. Así que esto es lo que necesita el mundo en este momento. Así que bueno, vengan a hablarme los que les interese. Y desde un punto de vista más amplio, todas las comunidades de todos los tiempos tuvieron problemas que resolver, problemas entre los usuarios, entre las personas, entre los ciudadanos. Y los sistemas de resolución que se idearon en el siglo XVIII, lamentablemente no cambiaron mucho con lo que se hace en el siglo XXI. Todavía era la misma corte de madera, los mismos jueces. El problema es que las comunidades sí cambiaron, porque las comunidades de hoy se parecen mucho más a esto. Entonces, toda tecnología obsoleta que quedó el sistema de justicia anterior, hay que empezar a transformarla digitalmente. Y si ustedes lo piensan desde esta perspectiva de cómo cambia la tecnología, un poco es lo que pasó con Internet. ¿Qué hizo Internet? Cambió las comunicaciones. Esos edificios de correos que se usaban al comienzo, de mármol y paredes y guardias y papeles, se fueron al móvil. ¿Qué hacen las criptomonedas? Lo mismo, pero con los bancos. Esos edificios de mármol ahora los tenemos también en el móvil de manera digital. ¿Y qué viene después? Bueno, ya adivinarán, el próximo paso del blockchain es otro edificio de mármol va también a pasar al móvil. Así que señores, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias Federico, excelente charla. Te agradezco mucho tu participación.